El 91% de los hispanos republicanos quieren un candidato que los respeta. No pueden votar, no pueden considerar a alguien que no los respeta. Pero te voy a decir que temas de inmigración para la mayoría de hispanos en los Estados Unidos no es una prioridad. Porque más del 90% de los hispanos son ciudadanos, son legales. Entonces todavía, como te digo, hay oportunidades, pero tienen que cambiar. Acabamos de tener nuestro evento. Aquí tuvimos casi 300 hispanos que asistieron, están aquí para la convención. Entonces sí hay gente aquí, sí hay gente que quiere entender más, aprender más, que quieren ser motivados para participar en esta elección. Pero también hay duda, también hay preocupación, también hay sentimientos. A lo mejor no son cosas que me afectan a mí personalmente, pero sí es personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!